Nuestro catálogo 11 tiene un ambiente natural y nosotros como compañía estamos en una filosofía sana de cuidar el ambiente. Te quiero dar unos datos que le duelen hoy al planeta. Una bolsa de plástico se demora en deteriorarse 150 años. Imagínense, 150 años ¿quién vive? Unas pilas, mil años. Prendas sintéticas, 40 años. Envases de bricks o en este material que tienen tapita arriba, 30 años. Latas de conserva, 50 años. Latas de refresco, 200 años. Entonces, déjenme decirles que nosotros como compañía queremos comenzar a implementar aparte de toda la filosofía que tenemos actualmente, queremos implementar ahora algo que nos va a encantar a todos. El lema del catálogo número 11, quiero que todos lo tengamos en cuenta. ¿Se acuerdan cuál era el tema del catálogo 10? Sabías que, ¿cierto? Entonces, sabías que con Oriflame tienes un negocio, sabías que, sabías que. Y en este catálogo 11 todos vamos a decir, ve más allá. Ajá, o ya supiste. En este catálogo 11 vamos a decir, ve más allá, ve más allá de tu belleza, ve más allá del concepto de, ay sí, yo cuido el planeta. O sea, ¿cómo puedes ir tú más allá? En tu casa. ¿Cómo puedes cuidar el planeta? Ve más allá en tu casa evitando utilizar pitillos. Ve más allá en tu oficina evitando pedir vasos plásticos. Ve más allá en los cumpleaños evitando utilizar plásticos, platos plásticos, etcétera. O sea, ve más allá. Y nosotros como compañía también vamos a ir más allá. Y la excelente noticia para el día de hoy es que de ahora en adelante vamos a utilizar como compañía para envolver nuestros productos estas bolsas de papel. Díganme si no es una excelente noticia. Y hay gente que está aplaudiendo, muy bien, estamos felices. Son bolsas de papel craft, igual de resistentes a las bolsas que teníamos anteriormente. Son degradables y su impacto al medio ambiente es mucho menor que el de las bolsas plásticas. Estas bolsas de papel craft de Oriflame son reutilizables. Se pueden usar para ir al mercado, para ir de compras. Además le haces publicidad a la empresa, de paso. Se pueden utilizar para ir al mercado. Son de manija trenzada para que no sea incómodo cuando las sujetes. Y tienen el mismo tamaño de las bolsas que están actualmente. Las grandes, las medianas. En este momento esta es la primicia. Y a la hora de hacer la presentación ya en sus zonas, cuando se lance el catálogo, se les van a dar detalles de estas bolsas, cuándo les pueden dar, etcétera. Y es mucho mejor que tú vayas con esa propia bolsa a reclamar otras cosas, otros pedidos, o que ahí cargues las cosas que tienes para hacer tus reuniones. Porque la gente precisamente te va a pedir de dónde es esa bolsa, quiere una bolsa así. Y tú debes hacer que tu equipo ya comience a tener pedidos, muchos pedidos en estas bolsas nuevas. Decídete a transformar tu mundo con Oriflame y ve más allá. Ve más allá de la conciencia, ve más allá y da un paso. Evita utilizar plástico en tu casa, comienza a reciclar. Haz que tus hijos tengan conciencia de ahora en adelante. Y nosotros como compañía ya sabes que manejamos ingredientes sustentables. Decídete a transformar el mundo con Oriflame. Vamos en camino hacia la sustentabilidad y poco a poco necesitamos ir cambiando cosas. Sabemos que como compañía hemos evolucionado, entonces vamos a tener más sorpresas. No se afanen, no se preocupen que cada vez vamos a ir cambiando hacia lo sustentable porque somos una compañía que es con esta filosofía. Entonces, ¿cuál será el lema del catálogo 11? Quiero que me digan ahí, participen, porque ya supiste, ya sabías, pues hasta hoy. Pero desde mañana, ¿cuál? ¿Qué es lo que vamos a utilizar a hablar? Ve más allá. Y también tomar acción. Entonces, ve más allá significa toma acción en cuanto al planeta. Como compañía ya sabemos que tenemos nuestra nueva bolsa de papel grado. Vamos a comenzar con los productos nuevos que tenemos en este catálogo 11 que está espectacular y todo tiene que ver con la naturaleza. Hay una súper sorpresa. Les va a encantar lo que Oriflame tiene para ustedes y quiero que anoten, que escriban. Yo les mando las memorias, claro que sí. Sin embargo, apersonense de estos nuevos productos porque hay unas sorpresas en donde hay unos productos que ya van a salir porque hay unos mejores. Entonces, no se preocupen. Siempre Oriflame piensa en todos los tipos de piel, en todas las personas y por eso evolucionamos. Y los cambios siempre son para bien. Nosotros como compañía tenemos esa seguridad. Y aquí al frente están viendo unas cosas todas raras. Ustedes dicen, esas niñas se volvieron locas. ¿Qué pasa? Ah, porque les cuento que estoy con María José, nuestra cosmetóloga y nutricionista de Ecuador. Y ella está aquí aprendiendo cómo se hace el lanzamiento, viendo cómo se conecta la gente, super juiciosos. Entonces, Majo, saluda a la audiencia. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Buenos días, Colombia. Todo muy bien. Me encanta. Estamos subiendo de participantes. Vamos a 189 participantes. Muy bien. Me da gusto. Y sí, me encanta el lema. Me encanta mucho el lema de ver más allá por tu belleza para ti sin hacer daño al planeta. Así que siéntete empoderado o empoderada también de todos estos productos que Oriflame te está ofreciendo, ¿no? Así que Nati, te doy la apertura. Bueno, listo, Majo. Bueno, esta semana yo antojé a Majo y a otras personas que pasarán por mi escritorio porque resulta que tenemos unos productos maravillosos. Y les voy a poner la cámara, pues. Vayan a criticar el despeluque, por favor. Este es nuestro producto número uno. Es una ternurita. Miren esta esponja. Esta esponja no es una esponja cualquiera. No la vas a conseguir en un supermercado normal porque nosotros como compañía nos fijamos en los detalles también. Y yo sé que hay hombres en esta compañía. Muchos hemos crecido muy bien. Sin embargo, un corazón siempre va a ser tierno para las mujeres, ¿no? Tenemos esta esponja que se utiliza de una forma muy especial. Es únicamente para la piel y esta esponja es de color verde. ¿Por qué? Porque vamos a ir más allá en el catálogo 11 de lo natural. Voy a quitar un segundo la cámara para mostrarles los detalles aquí en la pantalla. Esta esponja se llama esponja de Conhack. ¿Qué significa eso? Y esa palabra les va a salir varias veces en el catálogo. Puede terminar en C o puede terminar en K cuando lo busquen por internet. No hay problema. Resulta que nosotros como colombianos tenemos unos tubérculos dentro de nuestros alimentos, como la papa, la yuca, ¿cierto? Esos son tubérculos. El Conhack es un tubérculo que existe en Asia y se utiliza para espesar alimentos. Lo utilizan para fabricar esponjas de baño y también lo utilizan para medicina tradicional en China. Por eso aquí vemos una receta, como una pasta, no sé qué, con hojitas de Conhack. Vemos la esponja de baño de Conhack y vemos el tubérculo Conhack. Esta es una raíz, un tubérculo de China. Por eso nosotros como compañía utilizamos productos y materias primas naturales para elaborar nuestros productos. Es importante saber para qué se utiliza esta esponja. Entonces aquí vamos a ver cómo se utiliza y para qué se utiliza. Entonces, despacio, ahí me están haciendo preguntas. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué mugre me quito? Un momento. Entonces, vamos a mirar. El paso número uno es humedecer la esponja en agua tibia. Esto tiene una ciencia porque es que la esponja en su naturaleza es dura, es como una roca, o sea, es bien durita. No es un estropajo, no, es una esponja dura. Así, por eso suena así, porque estoy tocando con la esponja. Es duro. Si se humedece la esponja con agua tibia, se va a suavizar, no te preocupes, se va a suavizar mucho, mucho. En ese momento puedes aplicarte el gel tónico limpiador o nuestros nuevos geles limpiadores que ahí se los estoy mostrando porque es una sorpresa de Love Nature, por eso estamos full con la naturaleza en este catálogo 11. Estos dos geles son nuevos, ya les voy a explicar de qué se trata, y el gel tónico limpiador son los que vamos a utilizar para eliminar las impurezas, el maquillaje, la contaminación del día. Entonces, humedecemos la esponja, aplicamos gel tónico limpiador en nuestro rostro y hacemos masaje de forma ascendente. ¿Qué va a pasar con la esponja? Pues que cuando ya la juguemos va a volver a su tamaño normal, se va a volver de nuevo durita y como es natural, evita que se acumulen impurezas y contaminación dentro de ella. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta esponja? Exfolia tus células muertas, promueve la renovación celular, eliminas el maquillaje y el exceso de grasa y a tu vez, y a su vez la piel va a ser más luminosa y es para todo tipo de piel, no te preocupes si tienes la piel seca, mixta, normal o grasa, puedes utilizarla. Uno dice, ¿cómo así? ¿Todos los días entonces me va a hacer exfoliación en la piel? No. Se utiliza dos veces a la semana, es lo recomendable. Esta esponja es muy suave con tu piel y tiene varios beneficios, no solamente se utiliza como exfoliante. Y aquí les puse la copialina de las capas de la piel, del manto hidrolipídico y en este caso, como esta esponja remueve las células muertas, ¿cuáles son las células muertas? Las que están en la primera capa que se llama la epidermis. Recordemos que todas nuestras células del cuerpo se regeneran de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, y arriba, afuera, lo que tú puedes tocar de tu rostro son células muertas si no te has hecho una exfoliación por lo menos una vez al mes. ¿Qué va a pasar con la esponjita? Que va a eliminar esas células muertas y tu piel por eso se va a ver joven, se va a ver tersa, se va a ver suave. Con agua tibia solo podemos humedecerla, sí, por el tipo de material que está hecho, o sea, tibia o caliente, sin embargo, recuerda que el agua caliente para la piel, pues no se debería usar. Tibia es más para la esponja, no tanto para la piel. Y el masaje se hace siempre de forma ascendente, entonces vamos a tener una exfoliación en nuestra piel de manera suave. El precio es lo mejor. En el catálogo está en la página 3 y en Business & Beauty tenemos este súper secreto. En la página 2 vas a encontrar la promoción de la esponja con hack en solo 12,999 pesos. Recordemos que cuando algo dice precio exclusivo y hay un asterisco significa que no hay descuento en la semana 1 y en la 2 ni en la 3, sino ese es el precio y la ganancia va a ser de 7,000 pesos. Entonces viene en un empaque súper lindo, es en forma de corazón y aparte recordemos que siempre nos guiamos como compañía por lo natural, siempre vamos más allá. ¿Cómo les pareció este producto? ¿Súper? Me alegra mucho. Acá están todos felices, quieren esta esponja. Vamos a mirar cuál es nuestro segundo instrumento. Yo voy a poner la cámara, pero eso sí, en este producto, con este producto, no puedo hacer demostración porque imagínense, es removedor de impurezas faciales, o sea, eliminar puntos negros y eliminar granitos o pústulas que finalmente, pues, si a uno le llega hasta este súper instrumento, uno dice, bueno, pues, ¿cómo retiro? Obviamente no voy a hacer aquí la demostración, no. Sin embargo, sí les quiero mostrar que este remover de impurezas tiene dos puntas. Esta que es plana, que sirve también para hacer un ligero raspadito cuando está, pues, fuera de la piel el puntico y puedes hacer una presión. Esta presión con esta punta hace que se arrastre el punto negro y que salga, para no hacerlo con los dedos, para no contaminar la piel, ni mucho menos con las uñas, porque recuerda que eso deja marcas y mantos en tu piel. Entonces, vas a hacerla con esta. Y para remover los granitos o las pústulas, o sea, el barro blanco, vas a hacerla con esta que está. Es una argollita, simplemente es una argollita. Venga, donde haya fondo negro, lo voy a poner acá en mi saco para que se vea bien. Entonces, fondo negro, argollita, puntos blancos o barros blancos o pústulas. Y esta que es de palita, de arrastre, la vamos a poner en los puntos negros. ¿Listo? De arrastre. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede usar? O sea, nosotros mismos podemos tener ya en la casa y va a ser mil veces más higiénico que de verdad poner nuestras manos sucias sobre nuestra piel y maltratarnos. Entonces, este es un removedor de impurezas que se utiliza a nivel profesional y hoy está al alcance de nosotros. En la primera semana, que empieza el día de mañana, en catálogo 11, puedes tener el 30% de descuento y te la puedes llevar solo en 5,599 pesos. Entonces, ya nos estamos profesionalizando en nuestros instrumentos con OnlyPlay. Miren este cambio que vamos a tener. No se asusten, tranquilos. Vamos a cambiar el árbol de té verde por árbol de té y limón. O sea, dos ingredientes en uno. No se preocupen. Todos decimos, ¿cómo así? Pero es que yo lo he usado para esto y para lo otro. Tranquilos, va a venir renovado. Llegó el nuevo árbol, el nuevo aceite de árbol de té y limón en catálogo 11. Es un aceite con una fórmula mejorada y acá les muestro el limón, precisamente para que asociemos a que ese es el nuevo ingrediente. El té verde lo sigue manteniendo, claro que sí, ya sabemos que sus propiedades son maravillosas y las vamos a mencionar. Este aceite, ¿por qué viene renovado y por qué se cambió la fórmula? Primero, es un aceite diseñado para eliminar las imperfecciones, ayuda a purificar y a calmar la piel, tonifica y cierra los poros. ¿Cuál es mi recomendación personal? Utilicémoslo de noche o protejámonos demasiado con pantalla en el día, porque finalmente, si es para disminuir o para secar, digamos en término coloquial, esos granitos y esas pústulas que salen en nuestro rostro, pues necesitamos protegernos también del sol, porque en cierta forma es un ácido y el ácido con la luz solar tiende a hacer mancha. Lo recomendable es, utilízalo en la noche o protégete mucho en el día del sol para poder utilizarlo. Con una sola gótica ya vas a ver al otro día un cambio en tu piel, realmente tenemos testimonios maravillosos con este aceite, yo lo uso, me encanta y además de eso te rinde un montón de tiempo. ¿Cómo se usa? Frota directamente sobre las imperfecciones cuando aparezcan, evitando el área de los ojos, úsalo las veces que sean necesarias. El código que manejamos acá en Colombia es el 34849 y en la primera semana únicamente te lo puedes llevar por 6999. Es excelente este precio. Aplica sobre la zona, también se puede usar en pequeños toquecitos, previene las infecciones con esta nueva formulación que es limón y té verde, se previenen las infecciones, tiene propiedades antimicrobianas, combate el exceso de grasa, disminuye los poros abiertos y aparte de eso, este ingrediente de limón, este limón específicamente se sacó de una planta de México. Entonces es limón mexicano y pues tenemos el té verde también como estaba el anterior árbol, producto con árbol de té. 6999, maravilloso. ¿Cómo les parece? ¿Felices? ¿Vamos bien hasta ahí? Son un montón de productos, mejor dicho me toca correr. Vamos a mirar esta introducción que les voy a hacer pero no se me desmayen, se me desmayan pero de la emoción. Bueno, no se asusten. Resulta que nosotros tenemos rutinas, ya ustedes saben que cada uno utiliza su sistema Novege o el sistema Optimals o Love Nature, sin embargo Novege recordemos que es nuestra marca premium y debemos defenderla siempre y comercializarla porque es una marca premium, europea, hecho a base de células madre, etc. Sin embargo, dentro de nuestras líneas tanto básicas, intermedias y premium vamos a tener cambios a lo largo del año y cambios positivos como les nombré al principio. Dentro de los pasos de la rutina tenemos limpiar nuestro rostro, hacer que el contorno de ojos esté saludable, potenciar con el suero e hidratar. Estas son las cuatro fases de una rutina. Hoy les quiero mostrar nuestro cambio maravilloso. Love Nature de aloe cambia ahora a Love Nature aloe y agua de coco. Viene más potenciado, viene con mejores ingredientes y ahora traemos una mascarilla para ti. Quiero que miren este hermoso coco con aloe vera porque a lo mejor decimos ¿qué tiene que ver el coco con el aloe vera? Las plantas y productos que utilizamos en Oriflame están garantizados al ser cultivados y cosechados sin el uso de productos químicos. Abajo les pongo, abajo de esta diapositiva les pongo la página en donde está este nuevo lanzamiento del kit o del set nuevo de Love Nature. Hemos cambiado entonces Love Nature de aloe vera a Love Nature de aloe vera y coco. O sea, dos ingredientes en un solo sistema. El coco, recordemos que tiene propiedades hidratantes y se las voy a mostrar en esta diapositiva. Aquí está cómo está compuesto el nuevo set de aloe vera. Entonces vamos a tener más productos en este momento. Tenemos el limpiador, pero resulta que ahí nos están mostrando un producto que uno, ay, ¿qué es esto? No entiendo. El aloe vera es un hidratante natural. Este ingrediente es conocido por sus propiedades calmantes. El coco es un súper ingrediente que fomenta la rehidratación de la piel y la ayuda a que se sienta más limpia y fresca en todo momento. Dice el primer producto, como podemos ver a la izquierda de sus pantallas, dice Refreshing Clean Acer Cream. ¿Qué significará eso? ¿Quién me dice qué es Clean Acer? Clean es limpiar. Debajo está el toner, que es el tónico. En el lado derecho arriba o superior está la crema y debajo de la crema está una mascarilla nueva. Esa mascarilla es un nuevo producto que no estaba en el anterior sistema de aloe vera. Entonces es esa parte. El set tiene una promoción. Los tres productos que es la limpiadora, el tónico y la hidratante en el catálogo, en la página 11, vienen en $24,999. Como tú eres empresario y tienes código, en esta primera semana tienes el 30% de descuento y te puedes llevar esos tres productos en $16,999. Aparte es la mascarilla. Como es un nuevo producto del sistema, esta mascarilla la puedes llevar en la primera semana solo en $5,599. O sea, díganme si ese precio no es súper bueno. ¿Para qué tipo de piel entonces es? ¿Por qué es que eso tiene coco? ¿Cómo así me confundí? Auxilio. Debajo de la muñequita que les puse, la niña con el coco está feliz. Dice, de piel normal a mixta. O sea, puedes tener una piel normal y puedes utilizar aloe vera y coco. Puedes tener una piel mixta y puedes utilizar aloe vera y coco. Porque estos dos ingredientes hacen que se neutralice o que se equilibre el pH del manto hidrolípico de tu piel. El limpiador. Es cremoso, es liviano, sirve para desvanecer todas las impurezas y para limpiar. Es dermatológicamente probado. Es una fórmula biodegradable porque nosotros como compañía vamos más allá. El tónico es un tónico que tiene una textura fresca, ligera y eliminas los últimos rastros de maquillaje. Recuerda que utilizar tónico es muy importante. Muchas veces decimos, no, pero eso es suficiente con limpiar mi piel y ya. Sin embargo, en este momento el tónico es utilizado para eliminar las últimas impurezas de la piel. La crema. La crema de aloe vera y coco es para piel normal y para piel mixta también. Es una crema ligera y recuerda que esta crema tiene la propiedad de ser utilizada tanto de día como de noche. Ayudas a establecer el manto hidrolípico de tu piel y aparte de eso la puedes utilizar para hacer un masaje facial en tu piel en la mañana y en la noche. Y la mascarilla la usas en dos ocasiones. Puedes utilizarla 15 minutos dos veces a la semana o 15 minutos una vez por semana porque resulta que la mascarilla de Love Nature de aloe vera y coco es exfoliante también. Es una mascarilla y exfoliante dos en uno. Diseñada para limpiar y dejar tu piel hidratada y radiante. Revitaliza la piel opaca y aparte de eso se debe enjuagar porque al mismo tiempo es un exfoliante. Recuerda que tiene micropartículas. Se debe enjuagar. Se utiliza dos veces por semana o una vez por semana. En este momento hemos tenido el lanzamiento, el super lanzamiento de nuestro maravilloso sistema nuevo. Ahora, ¿cómo así? ¿Más cambios? Sí. Tenemos otro cambio en nuestros sistemas y en este caso Love Nature de árbol de té que se utilizaba en color verde oscuro. Ahí les puse la flecha. Cambió. Cambió a árbol de té y limón. También tenemos ahora dos ingredientes en un solo set. Viene el gel limpiador, el tónico y tenemos la crema. Recuerda que el producto complemento es el aceite. En este caso, en el anterior que era de aloe vera y coco, el producto complementario era la mascarilla. Entonces ahí ya tenemos un nuevo set. Hemos cambiado aloe vera, perdón, árbol de té, ya cambió a árbol de té y limón. ¿Qué significa que el otro no va a volver? No, porque es mejor tenerlo renovado, lo que es más potenciado. ¿Para qué vamos a tener los antiguos si tenemos algo mejor? En este caso, quiero contarte que vale la pena tener tu sistema completo. Limpiadora, tónico y crema porque el efecto es siete veces mayor al tenerlo completo. Aquí les voy a mostrar cuáles son los precios porque también tenemos para ustedes sorpresas en cuanto a los precios porque recordemos que son lanzamientos. Y en este catálogo hay que aprovechar estos lanzamientos de nuestros nuevos sistemas de Love Nature. En la página siete de tu catálogo número once puedes encontrar una promoción en la parte de abajo que dice el set de la limpiadora, el tónico y la crema lo puedes llevar en 24,999. En la semana uno tenemos una promoción y es 16,999 porque tienes el 30% de descuento. Aparte puedes llevarte tu aceite de árbol de té y limón, que es el nuevo, con el 30% de descuento en la primera semana por 6,999 pesos. Este sistema nuevo de árbol de té orgánico y limón es para piel grasa, exactamente, porque el de aloe vera y coco es de piel mixta y natural. Entonces faltaba piel grasa y este nuevo de árbol de té y limón es para piel grasa. ¿Qué más tiene? Ácido salicílico porque recordemos que esta piel que tiene, que está propensa a tener granitos o grasa en exceso necesita un neutralizador o un ácido en su piel y la piel grasa se trata con productos ácidos. En este caso es importantísimo que comiences a usar pantalla solar o bloqueador y lo retoques en el día porque esta piel, si es grasa y le pones ácidos en el día, tiende a ser mancha. Entonces recuerda utilizar siempre tu bloqueador. Este gel purificante para piel grasa de Love Nature es un gel que hace espuma en tu rostro. Puedes lavar tu piel, la piel va a estar purificada, vas a eliminar el maquillaje y el exceso de grasa. Masajea desde el escote hasta la frente en movimientos circulares muy suavemente, evita la zona de los ojos y juaga con abundante agua. ¿El tónico cómo se utiliza? Con un pétalo de algodón bien impregnado de tónico, haces un barrido de abajo hacia arriba para eliminar los restos de maquillaje que quedan. Y la crema se utiliza poniendo 7 puntos, frente, nariz, mejillas, mentón, cuello y escote, haces masaje en forma ascendente y tu piel va a quedar limpia, libre y libre de impurezas. Y el árbol de té, el aceitito de árbol de té, recuerda que se usa únicamente en formas específicas, en puntos específicos en tu piel. ¿Otro cambio? Sí, más cambios. Porque nosotros como compañía, ¿cómo es el lema de ese 11? ¿Sí se lo aprendieron? Ve más allá. Ve más allá. Nosotros como compañía vamos a ir más allá también con nuestros empaques. ¿Cómo les parece que los empaques de los productos de Love Nature ahora van a tener unos cambios? Ama tu piel y ama el planeta. Bienvenido a la nueva familia de productos del cuidado de la piel, donde tendrás razones de sobra para amar tu piel. Tenemos estas tres increíbles gamas, ya les hablamos de Love Nature, de aloe vera y limón, ya les hablamos de Love Nature, perdón, de árbol de té y limón, Love Nature de aloe vera y coco y ahora tenemos una nueva agua micelar. Esta agua micelar es hecha de avena y de vallas de goji. Vallas de goji son unas plantitas, unas florecitas, unos frutos que son exfoliantes, que son antioxidantes, antioxidantes. Resulta que este empaque, estos nuevos empaques que vas a tener ahora en tus manos de Love Nature, de estos nuevos sistemas que lanzamos hoy, son unos sistemas que van a tener un sellito en la parte de atrás o de adelante del producto, dependiendo del que tengas en tus manos. Si encuentras el sello, PCR significa plástico reciclado post consumo al 40%, o sea, puede reciclar ese plástico. Se te dibujará una sonrisa al saber que las botellas y tapas de plástico de Love Nature están elaboradas con un 40% de materiales reciclados. Tenemos fórmulas biodegradables y estos productos son libres de siliconas y hacen que tu piel se vea mucho mejor y el planeta también. Vamos más allá como compañía, por eso les puse aquí 40% PET, PCR, plástico reciclado en el empaque. Juntos le damos un abrazo grupal a la madre naturaleza. Ve más allá. Love Nature de Avena ha cambiado. Vamos a tener dos productos en uno. En Noves, ¿qué hicimos? Reducir la rutina para no aplicarnos primero la limpiadora, después el tónico y el resto de productos, sino que ya tenemos ahora el gel tónico limpiador. Asimismo, Love Nature de Avena, recuerden que solo es el de Avena, ya vamos avanzando. Tenemos ahora este nuevo producto que es dos en uno. Tu rutina ahora es más sencilla y vamos a utilizarla para piel sensible. Este nuevo producto que es agua micelar, es de avena y también tiene un fruto que se llama vallas de goji. Es una limpiadora que lo puedes utilizar y tónico a la vez. Dos productos en uno. Vamos más allá por eso. ¿Cómo la debes utilizar? Primero recordemos que dos en uno significa que vas a ahorrarte un paso. Vas a hidratar tu piel, la vas a refrescar, vas a limpiarla de impurezas, vas a tonificarla y aparte de eso vas a sentir la piel muy suave. Por la mañana y por la noche aplícalo sobre un pétalo de algodón y haz que evite la zona de los ojos. En este caso hay una noticia que debes tener en cuenta. Esta nueva, este nuevo producto que es dos en uno, limpiadora y tónico, no se juaga. Este no se juaga. El de Novej sí se juaga. No queremos que hayan unas confusiones. Entonces recuerda que este no se juaga. No se juaga. Repite, no se juaga. En cambio Novej, el tónico limpiador sí se juaga. ¿Listo? Entonces limpiador tónico dos en uno de avena la vamos a utilizar para piel sensible. Pues no tienes que tener la piel sensible obligatoriamente para utilizarla. Más bien, utiliza la normal si tienes la anterior de Optimas o puedes variar con esa o si tenías la Love Nature de avena y puedes utilizarla libremente. Cuando haya alguien que tenga piel sensible te vas por este lado. ¿Listo? Por la nueva limpiadora de Love Nature de ahora. Aquí están nuestros tres nuevos lanzamientos. Sí, sirve para cualquier edad y para cualquier tipo de piel. Sin embargo, recordemos que si es piel grasa, pues le va a convenir más árbol de té y limón. Si es piel mixta o normal, le va a convenir más aloe vera y coco y si es piel sensible, le va a convenir más avena. Vamos a mirar aquí qué es lo que deberíamos saber. Los ingredientes la gente los pregunta y normalmente le dicen a uno, venga, pero ¿esto qué tiene? ¿Cuál es la diferencia entre este verde clarito y este verde oscuro o este azulito? Entonces fíjense en los ingredientes siempre y fíjense en el tipo de piel. Ahí ya pueden dar una buena guía a la persona. Tenemos en nuestros productos antioxidantes, claro que sí, en este caso las vallas de Goji, que son de en la nueva limpiadora, son antioxidantes, tiene vitamina C y vitamina E. Esto es lo que debes saber. Vamos adelante, vamos adelante porque son muchos productos más. Tenemos un set de aretes que quiero verlos a todos, pues a las mujeres en la guajira con estos aretes tan lindos. Miren esa belleza. Estos aretes tienen dos tipos de tamaño, unos son muy grandes, los otros son más chiquititos y tienen un detalle de una perla en la punta. Obtén cuatro estilos en uno con este set plateado intercambiable. Compra este producto en semana uno con el 30% de descuento solo por $27,999. ¿En qué página está? En la 18. Esta nueva limpiadora, ¿cómo retira las impurezas y no se enjuaga? Bueno, Lidia me está preguntando. Primero, impregna el pétalo de algodón y en el pétalo de algodón, simplemente con ver el color de tu algodón, vas a ver cómo se disminuyen las impurezas de tu piel. Hasta que el algodón salga blanco, realmente la piel está limpia. ¿Listo? Y además de eso podemos utilizar la esponjita de corazón. Recordemos que es nueva, la vamos a tener en nuestro baño para hacer dos veces por semana nuestra exfoliación. Azul verano. Tenemos un nuevo pareo, esto es un pareo, y quiero verlos a todos en la guajira. Yo no me la voy a poner acá delante de ustedes, ¿no? Tampoco. Pero miren esta hermosura. Tiene una mandala, es hermoso, es color azul, tiene diferentes diseños de bordado, de pintura, es hermoso. En la semana uno te cuesta únicamente 38,499 pesos y si la llevas a la guajira, pues vas a ser una persona casi que igual al arte de ellos. Y te vas a salir con el mar, te puedes tomar fotos con tu pareo. Vas a ir a la guajira, ¿no? Yo no sé. Ahí se lo dejamos para que usted lo aproveche. En semana uno, entonces por eso puse aquí el pareo con la guajira, porque todo sale, mire, el mar, sale, el cielo, todo sale con el pareo nuevo. Hasta hoy tienes el plazo de traer dos invitados para poder ir gratis a la guajira. Este bolso es nuevo también. El precio exclusivo que encontramos en Business & Beauty en la página 8 y 9 es de 69,999. Y este bolso es de fina coquetería porque tiene unos detalles muy lindos. Resulta que no solamente viene el bolso. Miren tan lindo, no es tan chiquito realmente. Si lo pongo así me cubre la mitad de mi sepa. Y este bolsito tiene muy buen espacio por dentro. Miren tan lindo. La cadena es color dorado. Y aparte de eso, este bolso tiene una extensión. Este bolso tiene esta extensión que se convierte en manilla a su vez. Entonces puedes tener dos productos en uno solo. Puedes hacer también actividades con tus equipos y rifar la manilla, regalarla, venderla. No, no la regalé. En uno a la vez. ¿Cómo vamos con los productos nuevos? ¿Súper? Les estoy desfilando todo, mejor dicho. Ahora, tenemos un súper, súper producto que les va a encantar a todos porque díganme a quién le gusta maquillarse. Primero díganme a quién le gusta maquillarse porque en verdad de 10 mujeres, media mujer no se maquilla. Entonces, todas nos maquillamos y eso qué quiere decir. Que nos encanta vernos lindas, sentirnos lindas todos los días. Lo que pasa es que a veces del corre-corre y del cansancio, pues sale la ojera, sale la manchita, sale el granito, qué pereza. Pues son cosas que uno necesita corregir. Son cosas de la naturaleza. Llegó el nuevo corrector en polvo 4 en 1 de The One. ¿Cómo lo vas a utilizar? Es una paleta de cuatro colores y se deben aplicar en diferentes zonas de la piel. Uno dice, ¿cómo así? ¿No eran las sombras las únicas que uno se ponía de colores en el rostro? ¿Cómo me va a poner morado en la frente, niña loca? No, resulta que se ponen en finos puntos en áreas diferentes de tu piel para corregir unas imperfecciones. El color morado neutraliza los tonos amarillos. El color naranja suaviza los tonos grises y las ojeras. Ahí en la ojera es el color naranja. El color amarillo oculta los tonos púrpuras, en este caso serían las manchas. El color verde difumina los enrojecimientos. Cuando usted oprime su cara de forma inadecuada, sin tener un instrumento como el nuevo de Oriflame, salen unos puntos rojos. Así que con el color verde ayudas a atenuar esos colores. Vamos a mirar exactamente cuál es el uso y cómo se debería usar para que ustedes hagan talleres de maquillaje, tengan esa presentación. Yo se las envío siempre, recuerden, después de la medianoche del cierre. Tendrán esto en sus correos. Es un neutralizador de tonos indeseables. Los cuatro colores del corrector polvo cuatro en uno son armónicos y no solamente los utilizamos en Oriflame, sino que los maquilladores profesionales utilizan siempre un corrector de cuatro colores. Este viene en polvo, es más manejable. Los tonos que vienen son lila, naranja, amarillo y verde. Se utiliza para mejorar la apariencia del rostro. En la primera semana te queda solamente en 17 mil 499 pesos. Bueno, acá me están diciendo, dame tu canal. Voy a abrir canal de YouTube. Espérenlo muy pronto. En este momento, porfis, de verdad, sinceramente, a los que nunca les ha llegado nada, no sean mentirositos, yo sé, yo tengo el control de mi base de datos. A los que de verdad nada, nada les ha llegado es o porque me escriben el correo con H-Mail o G-Mail, pero sí, tienen que poner todo completico. Los que no les ha llegado en este momento, porfis, pónganlo y con mucho gusto yo les envío las memorias. Ustedes saben qué. Listo. ¿Cómo se aplica? Mezcla los cuatro tonos usándolos para ayudar a liberar el tono de la piel debajo de la base. Alternativamente, aplica después para fijar su corrector o base en su lugar. O sea, utiliza la base. Si tú utilizas base normal, la base como es más cremosa, pues va a hacer, a sellar más bien el polvo. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar el corrector en polvo y después, Janet Cuellar, debo tener tu correo mal. Ponlo bien. Eso, Janet, ponlo bien. Ponlo, ponlo, de pronto se te fue una eléctrica mal y eso y me rebota porque sí rebotan un montón. Entonces, vamos a utilizar el corrector en polvo primero y encima la base. Color morado ayuda a neutralizar los tonos amarillos. Color naranja ayuda a suavizar los tonos azules y las ojeras. Entonces, acordémonos, yo en verdad sufro de ojeras, entonces yo voy a utilizar mucho ese naranja. El color amarillo ayuda a ocultar la apariencia de los tonos morados y el color verde ayuda a difundir la apariencia del enrojecimiento. ¿Qué debes saber? Cada color tiene su función. ¿Cuáles son los beneficios? La textura de tu piel va a estar sin peso. A lo mejor con los correctores cremosos o densos uno se ve muy pesado en el maquillaje. En cambio, con los tonos y los colores, los productos en polvo va a ser un maquillaje más natural. Un consejo, los cuatro tonos pueden utilizarse también por separado y al mismo tiempo. O sea, recuerda que puedes utilizar todo para emparejar el color de tu piel antes de la base o puedes utilizar de a uno por uno en esas zonas. Acá les voy a mostrar uno por uno. El tono número uno, que es el amarillo, lo puedes mezclar con el naranja para disimular ojeras que estén oscuras. Si te salen ojeras moradas, si te salen ojeras grises, ponte el color amarillo para disimular esas ojeras. En el caso del color verde, se utiliza para disminuir las zonas enrojecidas. Aquí la modelo sale con una línea vertical sobre la nariz y con el surco nasogeniano que hay normalmente en esa ritidez o arruga, sale de color rojo. Ahí también puedes poner corrector verde. En este caso, en la pantalla pueden ver en el color café. Y el número cuatro es el color naranja. Disimula las ojeras azules o manchas del sol. Puedes ponerlo en el hueso orbicular de los ojos y sobre la mejilla una línea muy delgada si tienes manchas de sol o si tienes ojeras azules. De esta forma se utiliza cada uno de los colores. Los voy a poner de nuevo para que puedan mirar con atención. Color amarillo para disminuir ojeras moradas o zonas oscuras. Color verde para disminuir rojeces o venitas rojas. Color morado para disminuir apariencia de manchas o color café o color amarillo. Y color naranja disimula las ojeras azules o las manchas de sol. Es una hermosa paleta, como dice Marcela Rojas, muy bien. Es una paleta que se puede utilizar para hacer un taller de maquillaje súper chévere. ¿Y qué es lo que les aconsejo? O sea, la verdad, me encantaría ir a todas las zonas, el lunes ir a todas las zonas, pero pues no puedo. ¿Qué pueden hacer? Tener esta presentación, mostrar estas diapositivas, hacer un taller de maquillaje, pero comiencen por su piel. Consigan el corrector desde mañana mismo y comiencen a probar en su piel. Esta mancha roja, ok, se trata con verde. Esta mancha es café, ok, se trata con amarillo. Y así sucesivamente. Si tú sabes cómo es en tu piel, pues vas a coger experiencia para poder perderle miedo al maquillaje. Otro estreno, imagínense, es el primer desodorante en crema que tenemos en Oriflame de la marca Activel Comfort. Para ser una mamá excelente y no cansarte, para ser una súper deportista, para ir a la guajira y en la hora que haga calor aplicarte tu nuevo desodorante, vas a tener esta opción maravillosa que Oriflame ofrece para ti. Protección hasta de 48 horas con el nuevo desodorante antitranspirante en crema Activel Comfort. Esta línea es una línea avanzada que neutraliza el olor, hidrata más tu piel, por eso viene en crema, disminuye el mal olor y proporciona más de 24 horas de frescura. En este caso son 48 horas. El código cual es 33149 y lo puedes obtener en la página número 85 de tu catálogo número 11. ¿Cuál es el precio? 10,499 pesos. Sí, es unisex, es cierto. Es unisex, 10,499 pesos. Aplica sobre las axilas limpias y secas, recuerda siempre eso. Cuando nos conviene aplicarnos productos sobre la piel húmeda, que sea una fragancia o que sea una crema hidratante, la de Milk and Honey cuando se une con agua hace que tu piel se vea más hidratada. En este caso, recordemos que como es una zona que suda, pues hay que evitar las impurezas y hay que secar la zona y después sí aplicar el desodorante. Contiene tres veces más humectantes que cualquier desodorante común, es clínicamente probado y garantiza el máximo confort. La fragancia es floral. Si al hombre no le incomoda la fragancia, con mucho gusto la podría usar. Claro que sí, eso es como lo único diferente. El toque es cítrico al final de la fragancia, así que por eso se vuelve unisex. Y tenemos otro lanzamiento. Este es un maravilloso producto y les adelanto que vamos a tener algunos otros en el futuro. Sensitive Sun Sparkle es nuestra nueva fragancia en forma de splash. Siéntete, siente el poder del sol energizante. ¿Qué es nuestro nuevo producto? Es una fragancia que te ayuda a sentirte conectada con la naturaleza, fresca y limpia de la ciudad. ¿Cuáles son sus beneficios? Se mantiene fresca, puedes utilizarla las veces que quieras. Yo la cargo en el bolso, ya casi se me va a acabar. No, mentiras, ya voy como un centímetro. Su aroma cítrico te volverá inolvidable. El modo de uso es rociarla sobre tu cuerpo, principalmente detrás de los oídos, cuello o muñecas para volverlo más duradero. Entonces, llévalo en la primera semana solo por $13,999. Dígame si eso no es un súper regalo. Es delicioso y además de eso el tamaño es excelente porque tiene, ya les voy a mostrar cuáles son los mililitros. ¡Oh my God! ¡200 mililitros! Es bastante cantidad por ese precio tan, tan bueno que nos da Oriflame. ¿Cuál es la perfumista? Alier Menor. Ella es la perfumista de nuestra nueva fragancia. Esta fragancia se compone de ámbar y limón. Es súper rica, es deliciosa. Se llama Sensity Sun Sparkle. Se abre con un refrescante estallido de limón y capullos de rosa y notas de la higuera. Las notas brillantes infundidas con el femenino té verde conforman las notas de corazón. Utilízalo y al final, el toque final, ¿saben cuál es? Ámbar y almizcle. Delicioso. Utilízalo desde este catálogo número 11. ¡Otro producto nuevo! ¿Cómo así? ¿Se volvieron locos? Sí. Novesh. Tenemos un nuevo lanzamiento. Recuerdan que la mascarilla de ácido de alumónico de Novesh nos encantó tanto hace unos catálogos. Pues ahora esta mascarilla viene renovada también. Muy bien. ¿Cuál es el modo de uso? Limpia tu rostro antes de utilizarla. Aplícala sobre el rostro y déjala actuar por 15 minutos. Remueve suavemente la mascarilla, como estaba en la foto, y no la enjuagues, porque el propósito de esta mascarilla es hidratar y penetrar en las capas de tu piel para ser absorbido y utilizado en todo su esplendor, los nutrientes que tiene. Tiene plantas antioxidantes, neutraliza los radicales libres y ayuda a eliminar el estrés de tu piel, porque la piel también se estresa y uno cree que no. Además de eso, tenemos precio exclusivo dependiendo de la cantidad que lleves. Si llevas una, te quedan 11.999. Si llevas dos, te quedan 19.999. Esto hace que tu negocio avance, porque a lo mejor hay gente que no le gusta aplicarse maquillaje, etc., pero le encanta cuidarse la piel, ponerse cremas, no beige. Y esta mascarilla es una mascarilla premium, porque todo lo de no beige, recuerda que es premium. Beneficios. Hidrata tu piel, la recupera, ayuda a una elasticidad mayor en tu piel, y la protege de radicales libres. La piel se ve más renovada y más rejuvenecida. Ahí en la foto les muestro la forma de ponerse y de quitársela, que simplemente es dejándola sobre la piel. Y hay inconvenientes si se combina con Love Nature. No, no te preocupes. Este es un producto maravilloso, que es un complemento más bien para la rutina, y la puedes utilizar dentro de tu rutina normal con Love Nature. El 93% de los consumidores que la usaron estaban de acuerdo con que lo que le prometieron de hidratación y elasticidad se cumplió en su piel. Eso quiere decir que somos productos clínicamente comprobados y que hacemos pruebas reales a gente real. ¡Súper! ¿Y otro producto nuevo? No, 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 mire esto. Tenemos un súper producto que yo lo tengo en mi baño, y mi mamá también lo quiere, pero es mío. Este producto es intercambiable. Tenemos lima, cepillo, lima gruesa, lima delgada, cepillo y eliminador de ese cuerito en exceso, que son células muertas finalmente que se utilizan. Pues es intercambiable porque uno como mujer, primero, lo más feo que puede sentir uno como mujer es que los pies estén ahí todos duros, llenos de callos, qué feo, y no hay nada más rico que ir a hacerse el pedicure, es el lema de mi vida, yo amo ir a hacerme el pedicure. Es mejor que tú puedas tener ese cepillito en tu ducha, lo tienes ahí colgado, y haces tu masaje en los pies al final del baño, pues obviamente a veces a uno no le alcanza el tiempo, pero por lo menos que te lo hagas dos veces por semana, tus pies te lo van a agradecer. Es una lima multibeneficios con cuatro piezas intercambiables. Hay un cepillo para limpiar tus pies, una lima metálica para remover los callos y asperezas, una piedra pomes para exfoliar suavemente la piel, y una lima de papel para alisar los pies, incluye instructivo. Así que es importante que hagas que tus pies también vayan más allá y se sientan más suaves. En la primera semana vamos a tenerlo solo en 10.499, además es gruesito, es confortable, es fácil también para, si lo quieres llevar para un viaje, súper bien, la lima metálica no, porque acuérdate que en el aeropuerto no te dejan. Ahora, otro producto nuevo, auxilio. Tenemos un nuevo gel suavizante que hace que tus piernas después del depilado o las zonas en donde quieras depilarte después del depilado, eviten la irritación. Normalmente hay gente que le salen punticos rojos, que le arde, o que hay piel de cocodrilo o piel de dinosaurio después de la depilación. La piel sufre, claro que sí. Si te eliminas tus vellos con una cuchilla, pues va a quedar la piel maltratada. Tenemos un nuevo gel suave para tu piel que se utiliza después de la rasurada o después de depilarte. Tiene proteínas de seda que acondicionan tu piel para hidratarla de manera intensa y tiene también aceite de onagra, que es una planta que se utiliza para mayor suavidad e hidratación en la piel. Que tú, ¿por qué ya los tienes? Me estás diciendo, hay tal lindos, porque yo los tengo que tener para estudiar todos los productos, imagínense. Entonces, yo los, yo estudio esta semana y por eso les digo lo que les digo, porque lo viví, porque me los unté todos. Por eso me llegan los productos nuevos y tengo la oportunidad de contarles la verdad de cada producto porque yo lo vivo. Es importante, ¿sí? O sea, es importante vivirlos. $13,999 pesos es el precio de este maravilloso producto. Además de eso, tiene 150 mililitros. Esto es una muy buena cantidad. Es un gel transparente, se puede utilizar después de la aplicación, después de la depilación y aparte de eso, tiene ingredientes botánicos que hacen que tu piel se vea más suave. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.